El día que estamos regalando tanto boletito como también disco de Britney, Britney Jean. Pon mucha atención mientras vemos qué onda con Melisa Barrera que el lunes entra al aire Siempre Tuya Acapulco. Melisa Barrera habla de Siempre Tuya Acapulco, una terrenovela que está por comenzar aquí en Azteca 13. La historia es más o menos como la de Cenicienta. Se trata de Olvido, que es mi personaje, que vive en un pueblito que se llama San Isidro, a las afueras de Taxco. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Me tocó la suerte de que sí el personaje es joven, pero es de mi misma edad. Entonces me identifico con ella en muchas cosas, en otras somos muy diferentes, la verdad, pero es un reto padre. O sea, es más interesante hacer un personaje que sea más diferente a ti que sea igual, porque si no, ¿qué chiste tiene? Sí, es el primer protagónico mío y de Daniel también, entonces estamos como embarcando en esta aventura juntos y súper comprometidos. Y vamos a echarle todo a nuestro corazón para que esta novela enamore al público. Diego es nuestro pasaporte directo a la alta sociedad. Me voy a casar con él a cómodo lugar. ¿Está lista la avioneta? Un terrible accidente. Llevará a Diego a conocer el verdadero amor. ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? Siempre Tuya Acapulco. Gran estreno 10 de febrero, 8.30 de la noche. Y todo comienza con una luna de miel celebrado por una pareja de recién casados. Durante estos días de ardiente felicidad, la mujer queda embarazada y el marido, al poder vivir, esta oportunidad decide grabar para tener un bonito recuerdo. Les comunican que serán padres antes de tiempo debido a una rápida gestación del feto, pero poco a poco la mujer va entrando a un estado de nervios y desesperación nunca antes visto durante la gestación. Esta semana Azteca te invita a disfrutar de la película El Heredero del Diablo. Llama ahora mismo y gana tu pase doble. Solo porque Azteca te invita. La cantante Britney Spears está de vuelta en la escena musical. Esta semana Azteca tiene para ti nada más y nada menos que Britney Jean. Es el octavo álbum de estudio de la cantante estadounidense Britney Spears, lanzado mundialmente el pasado diciembre del 2013. Cabe destacar que este material contiene 14 temas, varios duetos y ediciones especiales que han marcado la carrera musical de la cantante. Llama ahora mismo al 201-1941 al 44 y gana la producción completa llamada Britney Jean, solo porque Azteca te invita. Yo bailaría igual pero ahorita no estoy en condiciones señoras y señores rápidamente le comento que el próximo, la próxima semana tendremos la premier solo porque Azteca te invita de Cásese Quien Pueda. Esta nueva película mexicana que aseguran será muy muy buena. Así que ya lo saben, próxima semana le tenemos esta super invitación para todos ustedes de Cásese Quien Pueda, solo porque Azteca te invita en una función especial. Y hoy los que ya ganaron su boleto nos vemos en la noche, veamos una experiencia VIP para todos ustedes. Por supuesto con esta película que es Heredero del Diablo, que ¡ah que mello! ¡ah que cosas! ¡Mmm a cañaca! Ya lo saben y también el que ya se ganó su disco, si me pueden pasar el nombre se los agradeceré mucho y si no le mandamos un abrazo y muchas felicidades. Por otra parte, cancelamos tu deuda y te damos de baja del buro de crédito. Atención, ¿estás?